Música Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Bienvenidos también a aquellos que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares, desde vuestras residencias, hospitales, de manera especial los enfermos, y todos aquellos que cuidáis a estos hermanos nuestros. Hoy es un día ordinario, pero cada día para nosotros es un día especial, porque nos encontramos con el Señor, y es Él el que quiere salir a nuestro encuentro, el que nos llama a venir a participar de la Eucaristía. Por eso es un día alegre, es un día gozoso, en el que queremos una vez más escuchar la Palabra de Dios y también participar en la Mesa de la Eucaristía. Ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones, todo aquello que somos como personas, todo aquello y aquellos a los que amamos, y de manera muy especial aquellos que más necesidad tienen de nuestras oraciones. Y comenzamos esta celebración de la Eucaristía pidiendo perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Y en unos momentos de silencio imploramos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso os ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel El 5 del mes, era el año quinto de la deportación del rey Jeconías, vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en tierra de los Caldeos, a orillas del río Kebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego cizajeante con un resplandor en torno. Y desde el centro del fuego, como un resplandor de ámbar, y en el centro de todo, la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto, tenían forma humana. Y oí el rumor de sus alas cuando se movían, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecían sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas para abajo. Vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el árbol que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Príncipes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él crece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará el tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí presentes, hermanos, ancianos y enfermos, que seguís esta Eucaristía por 13 Televisión. Hoy acabamos de escuchar una palabra de Dios, que quizás necesita mucha explicación, pero me gustaría nada más deciros algunas ideas para poder vivirla en nuestra propia vida. De la profecía de Ezequiel no me gustaría decir mucho, únicamente nos presenta una visión, una visión de lo que es la gloria de Dios. Está lleno de símbolos, tiene que ver con la apocalíptica, tiene que ver con este tipo de lenguaje y de literatura que si uno no entiende todos estos símbolos e ideas que salen, es difícil que no entienda bien lo que nos quiere decir la profecía. Sin embargo, a mí me gustaría unir esta lectura con lo que hemos rezado en el Salmo, y es una visión de la gloria de Dios. La gloria de Dios que debemos dar también en nuestra propia vida. Dar gloria a Dios con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que tenemos, con lo que decimos. Dar gloria a Dios cada día. Dar gloria a Dios en lo más pequeño y también en lo más importante de lo que hacemos. Por eso hemos rezado eso de llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, porque el Señor así lo ha querido, ¿no? Que seamos partícipes de esa visión de Dios, de esa gloria del Señor. Así lo decía San Ireneo, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva, y la gloria del hombre, la visión de Dios, ver a Dios cara a cara. Es lo que nos espera en los momentos de nuestra despedida de este mundo, en los momentos de nuestra muerte. A mí me gustaría centrarme un poquito más, pero también de modo breve, en el Evangelio que acabamos de escuchar. Dos grandes temas se nos presentan. Por un lado, el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesús. Un anuncio que, según dice el evangelista, causa tristeza en los discípulos. Claro, ellos pensaron la muerte. Tienen que ver los dos temas con Jerusalén. Se acercan a Jerusalén. Y ese anuncio de la muerte y la resurrección, que seguramente no entendían, a los discípulos los dejó inquietos. Y el segundo gran tema es el tema de los impuestos. Un tema también muy complejo. Pero bueno, sabemos que la sociedad en la que le tocó vivir a Jesús era una sociedad así de compleja. Por un lado, pertenecían al Imperio Romano, pero por otro lado, el Imperio Romano les permitía vivir con su propio rey, Herodes, en aquella época, y cada uno con sus impuestos, sus leyes. Más luego, la sociedad religiosa. Por eso todo muy complejo. Pues bien, hoy están recogiendo estos impuestos, impuestos para el templo. Y un impuesto de estos, que se nos dice dos dracmas, una moneda, el valor era más o menos como de un jornal. De modo que se les pedía una vez al año este impuesto de dos jornales. El trabajo de dos jornadas era para el templo. Además de otros impuestos. Bueno, pues con eso del templo, Jesús lo tiene también muy claro. Si él es hijo de Dios, ¿cómo va a pagar el hijo? Impuestos. Por eso dice aquello de a quién se le pide, a los propios, a los extraños. También cuando se escriben los evangelios, esto era una cuestión candente, por el hecho de que muchos de los primeros cristianos pertenecían del judaísmo. Y sus costumbres eran también pagar impuestos al templo. Los cristianos no. Los cristianos no estaban vinculados al templo de Jerusalén, de modo que no tenían esa necesidad. Bueno, pues yo creo que por la paz en casa, como decimos tantas veces, y a lo mejor también por justicia, pues Jesús dice aquello de por no dar mal ejemplo, hay que pagar el impuesto. Y ahí es donde nos viene a la cabeza, a mí al menos me venía a la cabeza, dos expresiones. Una es la que también dice el Evangelio en otra ocasión, dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Habréis oído muchas veces. Y otra que es la misma expresión, pero dicha de otra manera y que ponemos en boca de San Juan Bosco, que es un poco el criterio de educación y de evangelización que seguimos los salesianos, y es formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. En el fondo es lo mismo, las dos caras de la misma moneda, Dios y el prójimo. En definitiva, esto me venía a la cabeza cuando yo estaba pensando estas palabras. Y Jesús nos dice una cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención y es para no dar mal ejemplo. Dice aquí, para no dar mal ejemplo, y ahora viene el milagro. Es un milagro curioso. Yo creo que de los milagros que tiene la Sagrada Escritura, este es, podemos decir, de los más extraños. Aquello de vete al mar, al río, coge el primer, al mar, coge el primer pez, que pique el anzuelo, ábrele la boca y ahí abra una moneda. Bueno, sea como sea, la conclusión es que Jesús paga su impuesto. A pesar de estar exento, a pesar de ser el hijo de Dios, a pesar de tantas cosas, Jesús quiere, como un ciudadano más, como un hombre más, de su tiempo, pagar el impuesto que le correspondía. A mí esto me llama también mucho la atención. Como Jesús, en varias ocasiones en el Evangelio, se pone así como uno más. También San Pablo nos lo dirá, como un hombre cualquiera. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Jesús es muy consciente de su humanidad. Por eso también nosotros hemos de ser consciente, no solo de nuestra humanidad, sino de nuestra divinidad. Es decir, estamos llamados a ser con Dios, a ser unos con Dios. Bueno, pues para terminar, me gustaría una sencilla aplicación a la actualidad. Hoy en día, si nos ponemos a hablar de impuestos, podemos escribir muchas páginas, ¿verdad? Todos sabemos que esto no ha pasado de moda. Esto siempre es una constante en todo lo que hacemos, en toda actividad comercial. Hay un impuesto que debemos pagar las autoridades. No sé si es justo decir esto de ¿tenemos que pagar impuestos o no tenemos que pagar? Sabemos que debemos hacerlo. Me viene a la cabeza esto de ¿cómo tenemos que actuar? Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuó Jesús? Siendo buenos cristianos, pero honrados ciudadanos. Es decir, no nos podemos quitar del medio en aquello que nos corresponde a cada uno de nosotros. Debemos vivir la vida dando a Dios lo suyo, lo propio, lo que hacemos también cada vez que participamos en los sacramentos, cada vez que oramos, cada vez que unimos nuestro corazón al del Señor. Pero también debemos saber que el corazón en el cielo, pero al tener los pies en la tierra, debemos también saber que como ciudadanos nos corresponde aportar a la sociedad. Y por eso, no solo aportamos a la sociedad lo que somos y lo que tenemos, sino lo que nos corresponde como uno más en esta vida. Pues ojalá y cada uno de nosotros seamos capaces de vivir como se nos dice tantas veces en la vida religiosa, vivir en el mundo sin ser del mundo, pero sabiendo que no significa esto desentendernos de lo que tenemos que llevar a cabo. Ojalá y así seamos conscientes de que Dios nos llama a algo grande, pero no alejados de nuestros hermanos, los hombres y mujeres de nuestra época. Que así sea. hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. por la santa iglesia de Dios para que se digne custodiarla y defenderla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos de toda la tierra para que vivan en concordia y paz verdaderas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pedimos también por todas nuestras necesidades, por las necesidades de aquellos que nos piden oraciones, de manera muy especial por los enfermos, por los ancianos, por los que se encuentran solos y también por las personas que los atienden en hospitales, residencias, el personal sanitario, para que el Señor les dé fuerza para seguir adelante cada uno en sus circunstancias de vida. Roguemos al Señor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. 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 Oras, hermanos, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que en nuestra forma en nuestra ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Juana Francisca de Santal y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, a sus Obispos Auxiliares, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Alejandro, Claudia, Angelines, Tomás, Aureliano, Mercedes y Antonio. Y a cuanto murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que antes sea mi caso, pero una palabra tuya. Señor, Gracias. 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 Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo, nosotros acusados por la muerte bebemos este vino. Gracias. Gracias. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os invito ahora a aquellos que lo deseéis a continuar un rato de oración en la exposición del Santísimo. Feliz jornada a todos. Con la alegría del Señor podéis ir en paz. Gracias. Gracias. Gracias.